Muy triste, porque fue a ver, la vida ya me quitó una mamá, me da otra y me la vuelvo a quitar. Yo esa parte no la quiero, está bien que él quiera desahogarse, yo no la, yo de mi par. El tiempo calma las cosas y el tiempo habla. De alguna u otra manera somos familia. Todo este tema de la herencia, me fui metiendo yo solito al juzgado y descubrí que el derecho es para mí. Antes de la triste partida de Talina Fernández, los percances entre sus nietos ya eran de conocimiento público. Todo esto empezó con una entrevista que Emilio concedió a una revista, en la cual sacó a la luz los desacuerdos existentes entre él y sus hermanas debido a la herencia dejada por su madre, Moe Anna Labie. Estas afirmaciones provocaron una reacción de su querida abuela Talina Fernández, a pocas semanas de su triste partida. Posteriormente, Emilio ofreció varias entrevistas en programas como Ventaneando, donde destapo lo ocurrido sobre los últimos años, los cuales han sido muy difíciles para él. Uno de los temas más destacados en estas afirmaciones fue la fuerte situación económica que ha tenido Emilio, debido a que ha habido muchos percances para cobrar la jugosa herencia que le dejó su madre. Incluso ha tenido que vender alimentos callejeros para obtener ingresos y sobrevivir el día a día. Además, Emilio afirmó que se siente completamente solo, especialmente después de revelar que aún mantiene cierta distancia con la cantante Ana Bárbara, quien lo crió como si fuera su madre desde que era pequeño. Al parecer que su hermana Paula es la única que ha estado cerca de él, ya que ha tenido muchísimos desafíos tanto con su padre como con su hermana mayor. Además, el joven mencionó que hay una persona en particular a la que nunca imaginó que le importaría y que le ha brindado su apoyo de manera sorprendente. Esta persona le ha abierto las puertas de su casa para ir a comer y lavar su ropa, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de su vida en este momento. Emilio saca a los que Ariel López Padilla se ha convertido en una figura importante y un gran apoyo para él. Durante la entrevista, Emilio compartió que Ariel ha sido extraordinario y maravilloso en su trato hacia él. La esposa de Ariel lo invita a comer a su casa y también le permite lavar su ropa allí. Además, de tener conveniencia con los hijos de María, a quienes considera como sus hermanitos, ya que se lleva muy bien con ellos y los aprecia mucho. También expresó que en este momento, Ariel y su familia han sido un apoyo enorme para él. Además, mencionó que se siente extremadamente agradecido por el apoyo que le brindan, ya que nunca había experimentado ese tipo de apoyo anteriormente. Nunca se imaginó que Ariel estaría dispuesto a brindárselo y por eso valora enormemente su presencia en su vida. Emilio, con la voz entrecortada, ha confirmado que se ha dado cuenta de que Ariel López Padilla es una persona que realmente lo quiere y lo apoya incondicionalmente, sin importar las circunstancias. También expresó su sincero agradecimiento, especialmente después de que su padre, José María Fernández, conocido como El Pirro, le retirara todo su apoyo de manera sorpresiva. Siendo tan joven, con solo 19 años, Emilio ha encontrado en Ariel López Padilla, el exesposo de su madre Mariana, una fuente de sostento, de apoyo y de mucho cariño. Es importante mencionar que, en medio de las palabras de Emilio, se evidencia la mala relación con su padre, ya que incluso lo expulsó de su casa y tuvo que irse a vivir con su abuela. Recuerda, que este es Rumores Like, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.